cancelemos aquellas cosas que se van a cancelar ya cancelamos una por allá arriba fíjense que esta n del numerador puede cancelar una n en el denominador, el 2 también cancela el 2 cancela el 2 esta n cancela una de estas aquí podemos cancelar una n de esta con una de esta y me quedaría aquí un 2 entonces me queda menos sobre 6 n cuadrado fíjense, esa es mi área para polígonos circunscritos mi área aproximada fíjense que depende del número de intervalos que yo tome para calcular esa área aproximada por ejemplo, la compañera preguntó mire, si yo tomo un n cualquiera supongamos que tomo n igual a 4 ¿qué es lo que hago? sustituyo 4 aquí y aparece el área aproximada para 4 subintervalos alguien por allá dice no, yo quiero tomar 20 subintervalos entonces sustituyo n igual a 20 en esa expresión y aparece el área para 20 subintervalos con polígonos circunscritos de repente por ahí dice no, yo quiero tomar 11 subintervalos ah bueno, entonces n igual a 11 lo sustituyo aquí y aparece el área aproximada para 11 subintervalos Gracias.